Dulce día con todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por seguirme, por suscribirse. Vamos a preparar hoy un plato delicioso. Aquí tenemos medallón de pavita, el cual lo vamos a sazonar, echar su sal, todo sal y pimienta por los dos lados. Este es un pavito muy agradable, van a ver ustedes que les va a gustar. Recuerden siempre darme un like y gracias también por compartir. Acá tengo pimienta, vamos a echarle pimienta. Y también le vamos a agregar acá ajo en polvo. Si tienen ajito en polvo, utilizan el ajito en polvo. Una vez que tenemos aquí todo, que ya está condimentado con sal, pimienta y ajo, vamos a echar harina. Le vamos a echar harina y lo vamos a panar. Y así lo vamos a freír. Ya saben, con poquita grasa. La pavita sabe que no contiene tanta grasa. Entonces, este, esto no les va a perjudicar. Bien. Entonces, aquí tengo la cacerola, que está ahí caliente. Una sartén, una sartén de preferencia. Entonces, vamos a poner esto a freír, ya que está todo apanadito. Y así vamos a freír toda la fresa. Listo. Entonces, vamos a dejar ahí a que se fríe, se selle, ahí por los dos laditos. Y que esté bien frito, ya. Y vamos a voltear los laditos. Llegamos. Y vamos a dejar que dore la otra parte, ¿no? Para que se cocine. Mientras va esto cociéndose, viendo, vamos a cambiar de estufa y poner esa cacerola. Vamos a prender la otra para que termine de cocinarse, ¿no? Ahí está. Y aquí vamos a esperar un ratito que esté caliente. Mientras eso, vamos a necesitar dos manzanas grandes, así de las verdes, ya. Más o menos como 150 cada gramos de cada manzana, ya. O sea, 300 gramos. Y también vamos a necesitar una cebolla grande. Vamos a necesitar un poquito de aceite. Y tengo acá cebolla que he cortado en pluma. Una cebolla grande en pluma. Entonces vamos a saltear esto. Un rato. Dejamos a que se saltee. Entonces tenemos nuestro cebolla aquí. Lo hemos cortado aquí a la filiana o en pluma. Y es que se cocine. Tengo acá esta col, pero vamos a utilizar aquí la mitad de esto, ¿no? Un promedio de 300 gramos, nada más, ¿no? Y las manzanas las vamos a cortar así también en media luna. Vamos a quitarle el centro de la manzana, ¿no? Ahí. Con su cascarita, ¿ya? Entonces lo vamos a cortar todo y lo vamos a reservar a que esto se cocine un poco. Aquí le voy a echar este, un poco de ajo ya molido. A que esté fría con, con la cebolla. Un poco de sal. Tengo picada la col morada. Entonces le también vamos a volcar. Y vamos a mezclar con la cebolla. A que se cocine esto allí, este, un poco. La corocha, no la eches, traten de retirarlo, ¿ya? Un poco. Y lo que tiene. Entonces, vamos así. A que esto se cocine allí unos dos minutos. A que quede allí ya suave, ¿no es cierto? Ahora, aquí le voy a echar un poquito de romero y se lo vamos a retirar porque este es seco. Pero también podría ser este romero fresco, ¿no? Si es fresco, ya le echa un poquito más. Un poquito más de sal. Como ya ha pasado los dos minutos, le vamos a agregar las manzanas. Y así, vamos a cocinar otros dos minutos con la manzana. Ya. Se lo dejamos acá dos minutos más. Ya está. Ahí cogido. Ya está bastante glaseada la col. De sal, ¿no? ¿No? De sal también, bien. Entonces lo vamos a tapar y retirar. Ahora, en esta cacerolita, lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí leche. Voy a poner aquí leche. En menos de una taza. Voy a ponerle también acá una pizquita de orégano seco. O si tienen tomillo, también podrían utilizar tomillo. Y también tengo acá mostaza. Dos cucharas llenas de mostaza. Y todo esto lo vamos a tener aquí en el fuego. Vamos a agregarle un poco de sal. Listo. Y vamos a dejar que esto hierpa, ¿no? Para luego hacer el acompañamiento de nuestro harito con manzana. Hay que esperar un ratito a que esto dé un error. Gracias, amigos, por seguirme, por suscribirse. Y compartir también. Gracias a todos por sus comentarios. Compañía que siempre me están ahí siguiendo, preguntando, consultando. Gracias por todo. Entonces, vamos a esperar esto de un error. Como estáis viendo, acá tengo una cucharita de maicena con un poco de agua. Yo lo he disuelto. Vamos a colocar aquí para que tome algo de consistencia. Y en la sartén que nosotros hemos estado sufriendo nuestra pavita, vamos a hacer esto. Echar un poquito de agüita y para que salga ahí un poquito del juguito que ha quedado, ¿no? Y esperamos a que se cocine un minuto con la maicena y probar la salsita, ¿ya? Entonces, ya tenemos lista nuestra salsita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sepquirir. Nuestra, colcita con manzana. Y, ponemos nuestra pavita. Pabita. Su salsita. Ahí está. Buen provecho, amigos. Cuídense mucho. Bendiciones para todos. Bye, bye. Buen provecho, amigos.